La Escuela Vocacional Agroecológica de la Verdecita en Santa Fe se estudia el diseño de espacios agroecológicos en chacras y sectores públicos. Los municipios y comunas deben volver a generar espacios de producción de frutas y hortalizas porque es cada vez más antieconómico comprarlas a miles de kilómetros de nuestras ciudades. Bueno, como funcionario del municipio a mí me representa una responsabilidad bastante amplia en el sentido de representar a una localidad y poder tratar de demostrar a la gente distintas técnicas que se están utilizando para realizar producción agroecológica y transmitirla hacia la gente. En la Unapaeba existen 300 huertas familiares actualmente donde se están sumando cada día más por el interés de la agroecología y la producción común y habitual en la casa. Esto demanda mano de obra, buena economía social. Para el municipio es un paso muy importante ya que esto limita a las personas que están recibiendo ayuda económica constante del municipio. Por lo general esto lo ayudaría bastante en la economía familiar, que es muy importante, y también la alimentación saludable, que es fundamental para el crecimiento de los chicos. A pesar del golpe que sufrió la Unapaeba por el cierre de los ferguerriles desde el área de producción de la Municipalidad de la Unapaeba, se trata de cambiar la cultura de la gente. En ese sentido se trata de ver, de mostrar y acompañar a los emprendimientos locales para demostrarles que ellos solo pueden adelantar en su proyecto. ¿De qué manera? La manera de utilizar su espacio, su suelo, lo que tengan, tanto sea propio o prestado, como por ejemplo los baldíos que tienen actualmente los zancos y los lugares que dependen del municipio, para su producción local. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.